El sol está brillando, la playa no se ve, la gente está nadando, el agua es como un pez. Música Tumbados en la arena, quemándose la piel, echándose la siesta, tomándose un café. Camarero, queremos todos beber, dese prisa a usted, porque me muero de sed. Camarero, queremos todos beber, dese prisa a usted, porque me muero de sed. Música Despacio caminando, jugando con el mar. Música Los Walkman y las radios, no paran de sonar, los niños salpicando, con agua, arena y sal. Música Las olas esquivando, que vienen y se van. Camarero, queremos todos beber, queremos todos beber. Música 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 Música